La encefalitis es la enfermedad resultante de la inflamación del tejido cerebral o parenchyma cerebral. Es poco frecuente, se dice que de uno a dos por cien mil habitantes. Cada síntoma o síntoma que conozca la población que esté al tanto de esto puede conllevar a que acudan rápidamente, a que soliciten los servicios de salud.